Hola, soy Irene, soy psicóloga y sexóloga y una pregunta que recibo con mucha frecuencia es por parte de hombres que tienen curiosidad o que han probado y que les resulta placentero la estimulación de la zona G, del punto G y a la vez están preocupados porque no saben si eso supone que se tengan que replantear su orientación o me llegan a preguntar, soy gay, si me gusta la estimulación por detrás, ese tipo de preguntas vamos a resolverlas en este vídeo si aún no te has suscrito te animo a darle al botón de suscribirte porque vas a aprender mucho en este canal seguimos con el vídeo comprenda dónde viene porque en una sociedad que no tiene mucha educación sexual nos han enseñado que las formas que te gustan de placer tienen que ver con tu orientación sin embargo, el cuerpo de todas las personas que tengan unas características anatómicas que compartan no va a variar según la orientación sexual que la zona G o que el punto G resulte placentero para los hombres no significa que eso determine su orientación es cierto que según la orientación ha habido más personas que se hayan permitido explorarlo que otras porque no se han planteado esa forma de estimulación o porque les haya dado pudor o porque hayan tenido algún miedo a probar esa estimulación que resulte placentero no cambia la orientación a un hombre heterosexual le puede resultar placentero a un hombre bisexual también, a un hombre homosexual también porque el cuerpo y la estructura anatómica es igual con las diferencias individuales que tenemos todos los humanos, claro que es lo segundo, que sí se puede erotizar más se puede aprender a que eso resulte más agradable de imaginar pero no significa que cambie para nada tu anatomía en una sociedad en la que desgraciadamente está hasta ahora muy asociada la masculinidad con la heterosexualidad incluso con una masculinidad muy forzada y poco natural muchos hombres reprimen explorar su cuerpo y zonas que naturalmente y anatómicamente resultan placenteras por este prejuicio y este miedo estimular no cambia la orientación igualmente no hay una orientación mejor que otra pero estimular o no estimular no va a cambiar tu orientación solo va a cambiar que conozcas mejor tu cuerpo y que conozcas más formas de darte placer a ti mismo no significa tampoco renunciar a formas previas sino significa ampliar tu repertorio del placer esto no significa que haya que probar unas formas de estimulación sino que no sea el prejuicio lo que te censure y que si tienes ese deseo que puedas conocerlo para este tipo de estimulación se recomienda que sea algo muy progresivo entendiendo que la contracción muscular o la relajación es determinante y además que no hay una lubricación natural por lo tanto conviene que si quieres probarlo te permitas explorar poco a poco puede ser con un dedo que se recomienda haber utilizado un preservativo para ello para proteger de bacterias que se puedan quedar por ejemplo debajo de la uña y así que la persona vaya conociendo lo que le genera placer puede generar placer por fuera, acariciarse puede generar también placer por dentro y también como he dicho depende mucho de la relajación entonces importa que si quieres probar este tipo de estimulación que sea sin prisa y que además que te permitas erotizar, fantasear de nuevo repito que incluso la fantasía no determina la orientación y por último debería invitar a mi pareja debería, en el caso de muchos hombres heterosexuales que me han preguntado esto debería compartirlo con chicas con las que salga, con las que quede o debería compartirlo con mi novia pues todo lo que compartas será al final elección tuya puede que te guste estimularte de una forma y no te apetezca tanto que otras personas participen en ello pero es posible que sí fantasees y que sí desees que otras personas participen no te voy a prometer porque sería irreal que todo el mundo vaya a tener una visión positiva de cualquier forma de estimulación que cualquier cosa que sugieras otra persona vaya a estar dispuesta a ello o que lo vea bien y siento enormemente si hay personas que alguna vez te hagan algún comentario prejuicioso sobre las formas en las que a ti te gusta darte placer eso no hace que sean malas o eso no hace que sean ni vergonzosas ni que haya que guardárselo y no compartirlo te animaré también a ver si esa persona la observas receptiva de esta o de cualquier otra forma de estimulación para compartir ese momento y saber que va a haber personas que estén abiertas a una estimulación va a haber otras personas que no, va a haber personas que ahora no lo estén y en el futuro pues siga evolucionando quitándose algunos prejuicios o que simplemente que personalmente no le encaje y sea una persona abiertamente pero que no quiera probarlo y también es legítimo en ese sentido serás tú según con la persona con la que te relaciones quien decida si compartir ese deseo e invitarla a compartir ese rato o no estos son mis consejos como psicóloga y sexóloga si tienes cualquier otra duda en la primera hora de compartir los vídeos siempre estoy respondiendo en comentarios si acabo de subir un vídeo también ponerlo allí en mis redes sociales también hago encuestas periódicamente donde también puedes dejarlas y sobre todo si te gustaría que te dedicase más tiempo estaré encantada de ayudarte en mi consulta online que es donde trabajo con personas como tú ayudándoles a resolver las dudas que tengan o aconsejándoles sobre situaciones individuales, de pareja, sobre todo ello y puedo dedicarme plenamente a conocer tu caso y ayudarte personalmente como profesional si aún no lo has hecho te animo a suscribirte y darle a la campanita y tú y yo nos vemos muy pronto en otro vídeo o en consulta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!